Primero tenemos a CandaVill ¡Eh! ¿Qué pasa papi? CandaVill, bajen el volumen, por favor Colombiano, gritón, pasa, pasa, por favor Listo, listo. Siguiente, siguiente, a ver, ¿quién te anima? Hola, soy Willy Smith Aparecían las películas como Hombres de Negro, Bad Boys y así ¿Cómo están amigos? Soy Willy Smith Ok, Destry, que se acaba de matar tres veces a Willy De hecho, tengo la prueba en mi cabeza ¿Cómo se consigue? Ahí está, se está adelantando Hiper, el afroboy ¡Ey! 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 Es el hey más excitante que he escuchado en toda mi vida Atento con Hiper porque es uno de los más psicópatas de la Monasa Hemos estado jugando bastante con él, así que cuidado, cuidadito La risa, amigo, ¿no? Alto mío César, que viene de los Coaching Gamers Que ya se conocen con Hiperdecedentes porque subían bastante el juego ¿Cómo se llama? Titanfall 2 Titanfall 2 Titanfall ¡Nillo! A ver, una frasecita, ¿qué quieres decir? 400.000 subs haciendo bugs y no me han baneado No, me voy para allá ¡Qué carajo! Seguidamente tenemos a David Pecami Más conocido, bueno, por la comunidad de Fortnite Por la serie Mitos Fortnite, a ver... ¡Mito! ¡Comprobado! Lo ha dicho, lo ha dicho Let's go, let's go Ahí está Chuy Mai, gente, Chuy Mai También conocido por el Fortnite Y finalmente tenemos a Dorkan También es bueno y tiene un disfraz de policía porque acusa bastante, así que cuidado Vamos a hacer la ruta típica de CO2, navegación Miguelillo viene de aquí abajo Miguelillo viene de abajo, por la cara, moviéndose así de forma rara Yo creo que es Miguelillo, sinceramente Por nada, por nada, por nada, tío, por nada He visto, durante un microsegundo, he visto a alguien meterse en la alcantarilla No sé si era marrón o negro No, marrón no es, marrón es una persona muy buena O sea, el tío lo que hizo fue salir por electricidad, matarlo y se volvió a meter, estoy seguro Ok, entonces, gente, yo confío bastante en Roger Aunque puede ser el otro, ¿no? Pero bueno Skip, skip, skip Y quien sea que ha tenido una chorra, pero flipante Boa, ¿quién es, tío? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto es muy, muy raro Eh, yo apostaría por Destry, si tuvieran que apostar diría Destry y no sé quién más ¿Cuántos han muerto? Han muerto dos, Boa Vale Vale, ahora en este hay que echar a alguien, eh Yo creo que es Destry O son Destry y Miguelillo o son Cejo y Miguelillo Joder, ¿cómo? Pero yo también creo que Miguelillo, eso Sí, desde el inicio no lo he visto casi nada Cejo, si te he visto el último Hay que echar a alguien, eh Miguelillo, go ¡No! ¡No me lo creo! Es que desde el inicio, es loco No lo sé mucho Pero también hemos votado a un Vale, si no es él, hemos perdido, pero Oye, hay que echarle huevos a la vida, ¿no? Yo creo que es Cejo, eh Es que huele feo, pero Cejo acusó a Miguelillo Y hubiéramos perdido si hubiera Ok, gente, César no es, olvídense de César Vale, es Destry, es Destry entonces Vale, no, 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 no Si acabo de dar yo al botón, que acabo de dar al botón Un momento, que acabo de dar al botón Estábamos, eh, César y yo, he llegado O sea, estaba César, he llegado yo al reactor a poner la manita Y Cejo estaba saliendo del reactor sin hacer la misión Y me he ido rápido al botón Ok, es Destry, gente Espera, una cosa muy importante Acertamos con Miguelillo, ¿vale? Eso es cierto Entonces, si acertamos con Miguelillo ¿Quién acusó a Miguelillo? David, que está muerto Yo, que estoy vivo Y Cejo, que está vivo Cejo acusó a Miguelillo también Entonces, o es un big brain ¿Tú acusaste a Miguelillo? Sí, claro, y voté todo Yo voto de skipper y acabar misiones Es lo más inteligente, siendo tres pa' uno Sí, acabemos, acabemos juntas Yo acabé todos, ya Ah, no, no acabé todas mierdas, es admin Me queda una de admin, lol ¿Por qué no me dejaron acabarla? Fuck Vale, ahora sí Ok, pero ¿a dónde te fuiste? ¿Por qué no estuviste? Escucha, escucha Te acabaste de delatar, tú solo dices No tengo misiones Y te vas solo del tipo Escucharme un momento Escucharme un momento, por favor Cuando le disteis al botón Estaba haciendo lo de la subida Lo de los archivos Y se había completado Pero no me salió de task completed Entonces, ahora que le disteis Me dejasteis ir abajo Le di y la completé Porque pensaba que estaba completada ya de antes Entonces, os aviso Si me echáis a mí Y el asesino se hace una más Perdéis Porque puedes estar jugando con nuestra mente Destry, tienes demasiada prisa para tirar a alguien de aquí Tienes mucha prisa para tirar a alguien No, prisa no Si yo pensaba que era acejo Pero es que lo que acabas de hacer ahora mismo Que eres tú 100% Si es que te has ido Mira, pues yo me la juego Si no eres tú, soy yo Pues si no eres tú, soy yo Que no, no Vale, si Destry me ha agotado, es él Ha dicho Yo voy a esquipar igual, confío en el equipo Chicos Con GG Vale, bien Ahora estoy dudando más deeper Porque está convenciendo a César Yo sigo a las misiones que os queden A ver la barra, a ver la barra No sube la barra, no sube la barra, no sube la barra Al botón, al botón, al botón Mierda, tío Están dos aquí Tengo que ir al otro ya 10 segundos, tío Vamos a perder, vamos a perder, tío Lo dije, acerté los dos impostores César Acabo de mirar a tomar Espera tomar Espera tomar Ya, estoy odio, noco Obvio Le hiciste bien a Destry, tengo que aceptarlo Me has hecho desconfiar muchísimo Pero, 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 pero No, le espero No creo que César sea tan inteligente como para… Vale, bien, chicos GG Buena, buena equipo Buena Destry A tu casa, Destry Vale, bueno, no está mal, no está mal Me ha tocado con el señor de los mitos No sé si jugar un poco más seguro ahora O qué, no sé, no sé qué hacer, eh Buah, Dios, qué rápido, ok David tiene los dedos rápidos Bueno, ahora, hay un problema ahora, chicos Miguelillo es el hermano de Matías, ¿no? Entonces, si mato a uno de los dos El otro se puede chivar O sea, no la puedo liar Tío, Miguelillo me está siguiendo No lo pienso matar, eh No lo pienso matar Porque el tío está siguiendo A ver si yo mato No voy a matar a nadie Porque me estoy oliendo Que me está siguiendo para eso Pero yo voy a ir tan tranquilo Voy a esperar a que David mate Yo no tengo ningún problema Ahí va David otra vez Voy a ir ahora A como hacer algo en admin, por ejemplo La tarjetita se supone que la tienen todos Porque me sale como aviso Oh, ojo Hostia, casi no se miraba ¡Se murió! ¡Qué raro! ¿Qué pensamos de Cejo? Estaba con Cejo Lo he persiguido ahora mismo David, David, con Cejo no estabas Chicos, yo se lo digo Que Cejo estaba al lado de un cadáver Y David y yo hemos llegado después Y David está defendiendo a Cejo a muerte Venga, Venga, Venga ¡Destri! Escúchame, Destri Llegaba a la sala hace tres segundos Joder, tío Estaba persiguiendo a Cejo Me he dado la vuelta un momento Y he entrado En ese momento La ha podido matar No tan rap ¿Podéis dejar a Cejo que se explique Que no sé ni dónde ha muerto el cadáver? O sea, estaba yendo a hacer las misiones En navegación Y luego como que noto Que se prende el iconito este Porque no ve ningún cuerpo Es que no se miraba una mierda Entonces giré un toque Y le di O sea, solo fue eso Y después llegó Vale, vale Yo se lo digo Que a ti te he visto solo en esa sala Yo he llegado junto con David Y estabas tú y de golpe David te está defendiendo a muerte Así que… Yo no voy a matar a nadie Pero solo digo lo que he visto Yo es que es peor Yo es que no me entró de nada Yo es que es peor No entendí nada Vale, chicos, si muero Chuimai es 100% inocente Pero 1000% O sea, si muero Para honrar mi muerte Nunca desconfíéis de Chuimai ¿Por qué? Porque ha tardado dos horas En hacerlo de la tarjeta Porque no les salía Esto es perfectamente posible Yo soy yo que cuida el consejo de David Mientras tenga una sombra en el culo No puedo matar No puedo hacer nada sospechoso Voy a hacer las misiones Voy a sabotear Electrical A ver si pillo a alguien por aquí Puede ser Oh, me quedan 10 segundos para matar Uff Siempre la lío con los timings, tío Hostia, no hay trampilla aquí, mierda Pero con la luz está apagada aún Ah, me ha visto Miguelillo, mierda A ver, Dorkan, Dorkan Sospecho mucho de ti Pero ahorita explico por qué Justo se fue la luz Yo había acabado una misión de navegación Y entonces dije Ok, acá está mucha gente Quizá acá matan a alguien Me voy a arreglar la luz Fui, bajé por administración Por la puerta Vi a Dorkan subir a administración Y seguidamente veo al cuerpo Que estaba en la parte de administración Una vez que al medio hay como una roca gigante No sé qué es En la parte derecha Como yéndose a la parte derecha El cuerpo era de Destry ¿Cuál era administración? Cuando Cejo ha salido de la habitación Creo que ha sido Cejo O ha salido alguien antes Y he hecho lo mismo que con David Cuando activan algo para sabotear La gente que sale de una habitación Me meto a ver si hay un cadáver Entonces he entrado a administración A ver si había un cadáver Y luego me he ido Pero si estaba en almacén Normal que sospeche de mí Porque sí que he subido A ver, Dorkan, ahora es mucho mal ¿Puedo llegar 50 segundos? ¿Puedo llegar? Yo, yo, yo A ver si diría Yo puedo confiar en Dorkan Vas abriendo el faro Yo estaba yendo Yo estaba yendo hacia abajo Por la derecha ¿Y quién confía en Dorkan? ¿Quién confía en Dorkan? ¡Llegan 40 segundos! Yo estaba yendo abajo Por la derecha Con las luces apagadas Y el último con el que me cruzaba Ha sido con Hiper Y además tendría sentido Que no me hubiera hecho nada Porque no podía todavía Se acababa de matar a alguien Hiper es tan escudo, eh Y viene debajo Yo estaba bajando Y él estaba subiendo Por el pasillo de la derecha Y me he cagao además Porque no veía un huevo Yo estaba en escudos Y subí, ya está Y te vi a ti Cejo O sea, que viste Dorkan subir Sí, a la administración Y ahí debajito estaba el cuerpo O sea, no ten debajo, ¿no? Con unos 5 pasos Pero yo no subí, cejo, eh Que lo que sepas que no subí Lo que hice fue bajar Ver a alguien salir Y subir otra vez para entrar Pero no venía de abajo Yo venía de arriba De cafetería Y de hecho, habrá gente Que me vería por arriba Si yo muero ahora Es que quieren callar mi voz No voy a hacer nada en esta ronda Porque es que se lo huelen Se lo huelen Voy a cerrar puertas O lo voy a hacer un poco el tonto Pin, pan, cafetería Nada, nada Pero no puedo hacer nada, tío Porque es que Miguelillo me estuvo persiguiendo La primera ronda todo el rato Todo el rato Y luego por encima Eh... Me acusó enseguida O sea, no... No tengo oportunidad Para hacer mucha cosa ahora mismo Es hiper, ¿ya ves? Es que eso yo pejoraba Bueno, a ver, si me lo dejan en bandeja Pues yo lo voy a aprovechar O sea... No había nadie de cerca Es imposible que lo hacen conmigo, vamos Solo queda este Pin, pan, pin, pan Hostia, David No, han apuñalado a mi hermano Hijos de puta ¿Quedan dos todavía? Deben de quedar No hemos tirado a nadie Claro Hay que echar ahí David, estás muteado, ¿eh? Hay que echar Ah, estaba muteado He dicho que he descubierto El cuerpo de Matías Eh... Mira, yo no he visto ni ahí No he visto ni ahí Pernea David En toda la partida Qué pasillo Y esto es súper sospechoso Hombre, eh... Pero si acabamos de desactivar, tío Arriba Acabo de desactivar abajo Y casi desactivo arriba Las dos cosas, tío Eh... Cuanta emoción, ¿no? Y ha tirado cinco segundos Me cago en la leche Cuanta emoción, ¿no? Cuanta emoción, ¿no? Guau, tío, yo no soy, tío Es que eres chuta solo, tío Eh... Es que vamos fatal ahora mismo Tenemos que hacer Yo sé que Yo no soy Chuimai no es Y alguien tiene alguna pista Contra los otros cuatro Para matar a alguien No, nada A ver, yo no me fío Ni de Hiper ni de David Destry tenía pique con David Oh Escuchadme, un momento Yo estaba desactivando el oxígeno Sí, sí Y había alguien al lado Que no se puso a desactivar Me pareció un poco extraño No me acuerdo quién era Escucha, Chuimai Eso es muy difuso Eso es muy difuso Pero creo que estaba haciendo la rigencia Yo no me fío ni de David ni de Miguelillo Hiper, Hiper Estoy seguro de que eres asesino, Hiper Miguelillo, me has acusado dos veces totalmente random Una estaba en escudo Estaba bastante lejos del cadáver Estaba más lejos que Cejo y que Dorka ¿Te has cruzado conmigo Justo después de un asesinato? ¿Dónde has ido? Sí, pero ¿a cuántos metros del cuerpo estaba yo? Porque una cosa es storage y otras escudos Si está donde ha dicho nuestro difunto amigo Cejo A un pasillo Estaba más cerca Cejo y Dorka ¿Por qué acusaban a mí con tantas ganas Miguelillo? Un momento, un momento César, ¿dónde estabas? Espera, espera, espera ¿Ha muerto Cejo? ¿Sí, sí? César, ¿dónde estabas? Sobre Dorka Yo la verdad es que ni lo sé Yo de Dorka Yo de Dorka me fío Yo de Dorka me fío Que no, que no soy yo Me está dando miedo Es que es David Yo creo que puede ser David y Miguelillo Pero también puede ser Hiper y César A ver Y es como… ¿Tú qué hacías ahora? Chuy, voy a ir contigo todo el rato Si nos matas o… Yo no me fío de Miguelillo Me ha acusao ya Es que hay que votar ¿Qué hacemos? Miguelillo, Miguelillo David, David ¡No! ¿Qué hacéis? Ya está, ya está Lo tenemos Recordaréis mis palabras Ya veremos Adiós Lo mejor que podíamos haber hecho Lo mejor que podíamos haber hecho, chicos Lo mejor, hay que sabotear y matar Pero espera, espera, ¿el botón cuánto le queda? Vamos a ganar descaradamente ¿El botón cuánto le queda? 12 segundos, vale, 12 segundos Voy a campear el botón, voy a campear el botón 6, 5, 4, el botón, el botón Ya está Venga, va a estar Lo sabía, lo sabía ¡Aaah! ¡No! Hermano, me ha metido un tiro en un poco de la cabeza Ese jugo de mente de Hiper acusando ¡Mito cansado! ¡Se vería a venir a kilómetros! Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube ¡Os quiero! Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon ¡Nos vemos, baby! Música